Su llamada ha sido enviada a un sistema automático de mensajes de voz Cuando escuche el tono, por favor, grave su mensaje Te entregué mi corazón, lo tomaste y lo aguaste Pero con el tiempo todo cambió De mi vida tú te marchaste y hasta el día de hoy no puedo olvidarte Ella solo, solo me dejó y se marchó sin dejarme una explicación Ella solo, solo me dejó y se marchó sin dejarme una explicación No te imaginas como estoy sufriendo hoy si te fuiste de mi lado y no encuentro la razón Explícame cómo, cuándo sucedió los momentos que vivimos Dime dónde eso quedó, ahora queda todo solamente en los recuerdos Momentos hermosos y es que aún no lo entiendo ¿Por qué me abandonaste? De mí te alejaste De tu corazón rápido me arrancaste Ella solo, solo me dejó y se marchó sin dejarme una explicación Ella solo, solo me dejó y se marchó sin dejarme una explicación La soledad me mata y el corazón se cansa de esperar Dime cómo regresar el tiempo atrás Cómo olvidar lo que juntos compartimos Todos los bellos momentos juntos que tú y yo vivimos Los que juntos pasamos y también los que lloramos Momentos hermosos como los extraños Mientras sigo aquí perdido, sin rumbo y sin destino Tú estás por otro lado compartiendo con tu amigo Ok, ok, pero dime qué más da Si tú lo prefieras él a mí no me verás jamás Ojalá y el tiempo pueda juntarnos nuevamente Para decirte todo lo que este hombre por ti siente Mi amor, amor, déjate que siga tu camino Ojalá y nunca te hagan lo que tú hiciste conmigo Ruegale a Dios que él de ti se enamore Que nunca te hagan llorar y que siempre te lleven flores Ella solo, solo me dejó y se marchó sin dejar ninguna explicación Ella solo, solo me dejó y se marchó sin dejar ninguna explicación Y esto fue Dylan Estrada Fuentes de Produce First Class Incorporated Y la nota musical Primeros Niveles